Ahora vamos a comentar el simulacro difícil de la parte B. 34 semanas con diagnóstico de preeclampsia severa. ¿En qué condición indicaría terminar el embarazo? ¿Un perfil fetal ecográfico de 8 o de 10? No, porque todavía no está alterado, no nos dice cómo está el líquido amniótico. ¿RCU moderado? No, severo. ¿Oliguidrame leve? No, severo. ¿Edema agudo de pulmón? Recuerden, las cuatro fallas de órgano indican terminar rápido el embarazo. Falla renal, gel, eclampsia de mago de pulmón. También la hipertensión refractaria, cuando no es controlada con los antihipertensivos. O también cuando hay sufrimiento fetal, ¿no? ¿Tratamiento correcto de atonía uterina? ¿5 unidades intramuscular? No, 10. ¿5 tabletas de misoprostol intrarrectal? Sí es correcto. Porque cada tableta viene de 200 y la dosis en tratamiento es de 800 a 1000 microgramos. Profilaxis es 600 microgramos. El soplo de Graham Steele es un soplo de insuficiencia pulmonar que se presenta en una estenosis mitral severa. La estenosis mitral severa produce hipertrofia del ventrículo derecho y el ventrículo derecho, al crecer, ¿no es cierto? Va a generar una insuficiencia pulmonar. Eso es la estenosis mitral severa. Dilata la aurícula izquierda, luego, por flujo retrógrado, genera hipertensión pulmonar y eso genera hipertrofia del ventrículo derecho, causando insuficiencia pulmonar. El ecobacter pylori se asocia frecuentemente a ulcera péptica. ¿Cuál es el método más específico para diagnosticarla? La endoscopía más biopsia, donde sea sistología, contención yensa, cultivo, prueba de ureasa. La endoscopía más biopsia es la prueba de elección. Mujer de 25 años que sufre accidente de tránsito, luego tiene fractura de pubis que compromete la porción intraperitoneal de vejiga. Cuando ya compromete la porción intraperitoneal hay que operar. Si no, si me hubieran dicho trauma de vejiga extraperitoneal, sonda folie. Estudio de elección para caso probable de una angina estable, para diagnosticar y evaluar su pronóstico. ¿Cuál es el estudio de elección? La ergometría, de inicio, ¿no? La ergometría es el estudio de elección. O también llamado test de esfuerzo. También se puede hacer ecocardiograma de esfuerzo. También gamografío con perfusión, con radioisótopos. Pero el de inicio y que es de elección es la ergometría, ¿no? Test de esfuerzo. Inangina estable. Paciente con caso de sepsis. ¿Cuál define falla de órgano? ¿Caída de depresión? Sí. ¿Caída de plaquetas? Sí. ¿Pafi también? ¿Aumento de gratinina? Sí. Porque nos hablan de falla, ¿no? Falla hemodinámica, falla hematológica, falla respiratoria, falla renal. Pero aumento de PCR, ¿no? ¿Caída del glasgo? Sí. Falla neurológica. ¿En quién se presenta la llamada catarata en roseta? Trauma ocular. Catarata en roseta. El del diabético es en copos de nieve. Diabético es en copos de nieve. El Doppler que evalúa la insuficiencia placentaria es Doppler de la arteria uterina. De arteria uterina. El Doppler de la arteria cerebral media evalúa anemia en el feto. En una distocia de hombros, cuando se rota el hombre posterior a anterior, se llama maniobra de Gutz o Sacacorch. Cuando rotamos el hombro, ¿no? 180 grados. Johnson es para inversión uterina. La reposición manual. Inversión hiperina. McRover es la hiperflexión de las piernas. Sabanelli es recolocar la cabeza dentro del canal del parto. Y Moriso es en podálico, ¿no? Podálico para sacar la cabeza en un podálico. Dosis de gamma globulina en isen y mencinezación para profilaxis ingestante con test de CUM negativo. 300 microgramos por vientra muscular entre las 28 y 32 semanas. Y dentro de las 72 horas posparto, si es RH, el resina ha sido positivo, ¿no? Si recibe nacido ese RH positivo, le completamos la segunda dosis dentro de las 72 horas. Falla renal crónica con proteinuria, tasa de filtración más de 30, potasio normal, ¿qué le puedo dar? Yecas. Le puedo dar yeca en falla renal. Siempre y cuando el potasio esté normal y la tasa de filtración sea más de 30. Pero si nos hubieran dicho tasa de filtración menos de 30 o hipercalemia, ahí dábamos bloqueadores de canales de calcio. ¿No? Muy bien, según choque hemorrágico, ¿qué clasificación es? Hematemesis, taquicardia, pero la presión todavía está normal, ¿no? No hay hipotensión. Por recuerden, hipotensión es menos de 90 a 60, ¿no? Entonces, es 2 porque solo hay taquicardia. 1 está normal, 2 taquicardia, 3 hipotensión con confusión, 4 es hipotensión con coma, estupor. El DPP grado 3 es cuando se desprende más del 50% la placenta y ahí hay las complicaciones más graves. Para el feto, óbito. Para la madre, CIT. El grado 1, hemorragia, dolor. El grado 2, sufrimiento fetal. El grado 3 ya se muere. Óbito fetal y para la mamá, CIT. En fenómenos de reino con hipertensión o en la angina de prismetal más hipertensión arterial, el tratamiento de elecciones, los bloqueadores de canales de calcio. Los calcio antagonistas, ¿no? A nivel pulmonar, ¿qué cambio fisiológico en la gestante en las 30 semanas? ¿Disminuye el volumen corriente? No. ¿Aumenta la capacidad residual? Tampoco. Disminuye el volumen residual. Eso sí, es positivo. Disminución del volumen residual. ¿Por qué? El útero crece y la caja torácica disminuye. En reflujo, ¿cuál es el fármaco que empeora el cuadro de reflujo? Nitratos. Es el cuadro de empeor. Nitratos, calcio antagonistas, benzodiazepinas, betamiméticos, anticolinérgicos, empeoran el cuadro de reflujo. Porque relajan el esfínter esofágico inferior. ¿Qué célula produce serotonina en el sistema digestivo? Las células neuroendocrinas. También llamadas células APUT. Que son las que producen el gastrinom... Perdón. El tumor carcinoide, en este caso. Tumor carcinoide. ¿No? Las células APUT que segregan serotonina. ¿A qué nivel de la glándula suprarrenal se producen las catecolaminas? Médula. Recuerden los corpúsculos de Herring. Almacenan adrenalina, almacenan norapinefren. En cambio, la capa glomerular produce aldosterona, la fasciculada cortisol, perdón, y la reticular andrógenos, ¿no? Hormonas sexuales. ¿Qué factor podría dar un torsais de poños? El que produce cutelargo. ¿Y quién produce cutelargo? Terfenadina, eritromicina, sotalol, procainamida, calcio bajo, potasio bajo, órganos fosforados. Prolongan el cuté. Y al prolongar el cuté dan torsais de poños, tratamiento de elección magnesio. Test de POSE positivo. ¿Qué significa que hemos encontrado DIP2 asociado a la actividad uterina? Por eso es patológico el POSE positivo. Hay que hacer cesárea, porque ya hay sufrimiento fetal. Entonces, el POSE negativo es normal. ¿No? POSE negativo es normal. En la rotación interna de occipitiliaca izquierda anterior, para que pase occipito púbico, ¿cuánto debe girar? 45 grados. ¿En qué sentido? Antiorario. Si está transverso, 90 grados. Si está posterior, 135 grados en sentido antiorario, ¿no? Y si están derechos, horario. Deflexión grado 3, cara. Por lo tanto, caramento anterior, ¿qué diámetro expone? Sugmento bregmático. ¿Y cuánto mide el diámetro? Sugmento bregmático, 9.5. 9.5. Y en caramento anterior le podemos dar chance vaginal, ¿no? Que lo mandamos a cesárea es el caramento posterior. Tratamiento contraindicado en cálculos por cistina, que son los más duros, litotripsia. De lleno, la litotripsia está contraindicada en cistina, porque es el más duro. Y la litotripsia es para cálculos únicos blandos. Acuérdense de las unidades de Hansfield, que se miden por urotem, por tomografía. Menos de 1.000 unidades Hansfield es un cálculo blando. Y ahí indicamos litotripsia. Pero cistina es duro. Prueba diagnóstica en pacientes probable con colitis pseudomembranosa, producida por clostridium difficile. Dosaje de toxina en heces es la prueba diagnóstica. Confirmamos el diagnóstico, le damos metronidazol o el más efectivo, vancomicina por vía oral, ¿no? Porque el antibiótico más asociado a colitis pseudomembranosa, por eso se llama diarrea hospitalaria no sucomial, es la clindamicina. Clindamicina. Pero el tratamiento es con metro.